Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver Debes creerme Que cumpliré Y mi promesa es no volver Aunque me digas Que no puedes olvidarme En este mundo Nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí Y yo sin ti Y aunque me digas Que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Pues yo no quiero ser la muerte para ti Podrás pensar Que me dolió que me dejaras Y es muy cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante que juré nunca volver Aunque me digas Que regrese y que regrese Jure que nunca volveré Y no 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 volveré